El soleo es un músculo profundo del plano posterior de la pierna. Se origina en las superficies posteriores de la cabeza del peroné y de la tibia y baja por detrás de los gemelos para compartir su inserción en el calcáneo a través del tendón de Aquiles. Su función es la flexión plantar. Podemos estirarlo de dos maneras. La primera manera se realizará de pie. Extenderemos hacia atrás la pierna para estirar apoyando bien la planta del pie en el suelo, con mucha atención de que el talón no se despegue en ningún momento. Doblaremos ligeramente la rodilla y cargaremos el peso en esa pierna hacia los dedos y metatarsianos. Si disponemos de un escalón, la segunda manera será poniéndonos de pie sobre él. Apoyaremos la punta del pie de la pierna que queremos estirar, dedos y metatarsianos, al borde del escalón. Doblaremos ligeramente la rodilla y sin perder el contacto de la punta del pie con el escalón, iremos bajando el talón hacia el suelo cargando el peso del cuerpo en ese pie.